Se trata de Juan Carlos González de 22 años que intentó trasladarse hacia su vivienda cuando fue abordado por sujetos en la manzana 4 del barrio El Páramo de Valledupar los cuales le robaron sus pertenencias y luego huyeron de la zona. La comunidad una vez se entera de lo ocurrido ha auxilado González en entrada de este barrio y junto con informados de la policía lograron parar un taxi y lo llevaron a un centro de salud. Una allegada a la víctima manifestó que él iba para su casa. Le quitaron una cartera y otras pertenencias. Actualmente trabaja en una construcción. Asegura además que se pudo llevar al hospital porque la comunidad ayudó. Una vez ocurrió el hecho, un funcionario de la seccional de investigación criminal de la policía se trasladaron al lugar para investigar el caso y recolectar elementos materiales de prueba entre la ciudadanía. Se pudo conocer que Juan Carlos González habría sido ingresado a la sala de cirugía al centro de salud y se encuentra estable.